Si ya no me puedes Si ya no me puedes amar No sería nada más que yo Pero con ti puedo seguir bailando Duro y más duro Andate, el ritmo de tu trasero me encanta Andate, el ritmo de tu poquito me gusta Andate, el ritmo de tu trasero me encanta Andate, el ritmo de tu poquito me gusta Andate, el ritmo de tu trasero me encanta Andate, el ritmo de tu poquito me gusta Andate, el ritmo de tu trasero me encanta Andate, el ritmo de tu poquito me gusta Andate, el ritmo de tu trasero me encanta Andate, el ritmo de tu poquito me gusta Andate, el ritmo de tu poquito me gusta Andate, el ritmo de tu poquito me gusta Gracias por ver el video.